Como si en la taberna la vi, me dio una copa de vino Me dijo vente a mi venta y yo le dije vente conmigo Subimos al viejo puerto de dos, hasta el alba nos quisimos Me acompañó hasta mi barco y le di como recuerdo mi anillo Volveré, volveré, porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré, volveré Serás mi estrella sin tu máscara volveré No he vuelto por la caberna por mí, me gustan los marineros Se sienta frente a la puerta y ahí suspira por mi recuerdo Si alguno le da una copa se va, porque le enseña mi anillo No es una promesa rota ella, la historia de un compromiso Volveré, 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 porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré, volveré Serás mi estrella sin tu máscara volveré Y me va Con cariño, FM de esa capa Volveré, 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 porque te quiero hasta tu puerto Volveré, 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 volveré Serás mi estrella sin tu máscara volveré Y me va Volveré, 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 volveré Volveré, volveré, porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré, volveré Volveré, serás mi estrella sin tu máscara volveré ¡Elegancia!